pues ya sabes aquí también tienes un amigo y un futuro esposo si quieres el apellido Alfredo Félix propone matrimonio a Frida Sofía durante una entrevista con el sobrino de María Félix contó cómo avanza la producción de la bioserie de su famosa tía pues se rumoró que ya se había decidido qué actriz daría vida a la diva del cine mexicano yo lo que escuché es que Carmen Armendariz iba a seguir con el proyecto de hecho pues yo había propuesto a Sandra Echeverría y que inclusive Carmen Armendariz tomó en cuenta mi opinión y va a estar ella no dicen que a lo mejor es Sandra Echeverría pero entre las actrices en propuesta quiso tocar el tema por Susana González luego de haberse distanciado de él por motivos personales mira yo desconozco qué pasó con Susana González lo que sí es que lo que sí sé es que me bloqueó de todas partes no que no la veo de María Félix en tanto también se le cuestionó sobre las recientes declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán quien luego de su bronca familiar con la dinastía Pinal habría considerado apellidarse Félix ya que la doña fue su madrina de bautizo si ella está pasando también por momentos difíciles familiares y quiero dar el nombre de mi tía adelante no pues además tiene la actitud no tiene la actitud Félix sin embargo tras su primera propuesta vino una mejor escuchen no más y pues ahora si quiere que más oficial que tenga la pedido Félix porque se case conmigo no aseguró que no tiene contacto con la intérprete de ándale pero guarda ansias por conocerla y así entablar un acercamiento no tengo el contacto con ella me gustaría alguna vez platicar con ella no podemos hacer algo musicalmente también al consultarle si ve a la coach como actriz a considerar para interpretar en el protagónico de María Félix así respondió sí a lo mejor obviamente pues caracterización y a lo mejor de voz no o sea obviamente pues la voz de mi tía es muy gruesa y tú sabes no de qué es lo que estoy hablando por último aprovechó las cámaras para enviarle un cálido mensaje y una propuesta mayor que podría hacer pensar a la cantante pues tú sigue brillando relájate tú sonríe sé feliz y pues ya sabes aquí también tienes un amigo y un futuro esposo si quieres el apellido cabe mencionar que Frida actualmente se encuentra enfocada en su nuevo disco musical luego de sus dos sencillos ándale y nada es para tanto con los que alcanzó las grandes listas de popularidad además de tener el apoyo incondicional del público en lo personal hasta el momento tanto ella misma como la cantante alejandra guzmán no han dado a su brazo a torcer demostrando interés por algún acercamiento no obstante los fans esperan una reconciliación muy pronta para el bienestar mental y físico de ambas añadiendo a eso que se acercan las fiestas navideñas donde se acostumbra estar rodeada del cariño de la familia ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues